Muy buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Literatura Narrativa Peruana, siglos XX y XXI. Esta Semana de la Literatura se lleva a cabo del 11 al 15 de diciembre de 2023. En esta oportunidad vamos a tener la presentación ahora de la doctora Emma Aguilar Ponce. Antes de iniciar, les recuerdo a los participantes, por favor, que el ingreso para esta semana será solamente hasta las 7 y 25 de la noche, luego no se permitirá el acceso de los participantes que soliciten el acceso. Por favor, tengan cuidado con sus máquinas, tengan cuidado con salirse de la reunión para evitar algún percance, es para mantener el orden en la sala. Además, recuerden que en breves minutos enviaré por el chat el formulario de asistencia, solamente por ese formulario pueden registrar su asistencia. No es necesario que lo registren por el chat ni por audio, solamente registrando en ese formulario. Además, recuerden que ahora el chat y el audio están desactivados para evitar alguna sobrecarga de mensajes. Lo activaremos hacia el final de la presentación para que puedan presentar preguntas para el director el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la exposición de esta noche. A continuación presentaré a la doctora Emma Aguilar Ponce. Emma Aguilar Ponce disertará sobre el humor y la estética grotesca en la casa de cartón de Martín Adán. Emma Aguilar Ponce en literatura peruana y latinoamericana. Bachiller en lingüística y licenciada en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en escritura creativa por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha participado en diferentes coloquios y congresos internacionales acerca de literatura organizados por la Universidad de Ottawa, Canadá, Casa de las Américas, Cuba, entre otras. Asimismo, sus trabajos se han publicado en diversas revistas literarias y actas de congresos. Actualmente labora como docente de lenguaje y comunicación en la Facultad de Comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. Dicho eso, le cedo la palabra ahora a la doctora Emma Aguilar Ponce para dar inicio a la sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alex. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua, al presidente, al doctor Eduardo Hawkins por la invitación, a todos los organizadores y a cada uno de ustedes por estar conectados en este momento y a aquellos que nos vayan a ver por diferido. Bueno, doy inicio a la ponencia. En primer lugar, vamos a empezar con una generalidad, vamos a contextualizarnos un poco con respecto a esta novela muy particular que es La Casa de Cartón. Bueno, el objetivo de esta ponencia es explicar el humor y la estética grotesca en la novela vanguardista La Casa de Cartón de Martín Adán, escrita en 1928. En primer lugar, se limita las características particulares de la novela en cuestión. En segundo lugar, se repasa la teoría del humor y finalmente se explica la estética grotesca en la novela. Bueno, la ficción se encuentra conformada por 38 fragmentos redactados en prosa poética. El término fragmento se usa aquí para distinguirlo del término capítulos, empleado por la producción de novelas realistas y regionalistas en el contexto hispanoamericano. Peter Burger, en teoría de la vanguardia, realiza una comparación entre obras de arte orgánicas con las inorgánicas, inorgánicas para referirse a las vanguardistas. Al respecto, afirma, cito, el artista que produce una obra orgánica, es decir, clasicista, sin querer dar por ello un concepto de arte clásico. El clasicista ve en el material al portador de un significado significado y lo aprecia por ello, por el significado que brinda. Pero el vanguardista solo distingue un signo vacío, pues es el único con derecho a atribuirle un significado. De este modo, el clasicista maneja su material como una totalidad, mientras que el vanguardista separa el suyo de la totalidad, lo fragmenta, lo aísla. Fin de la cita. Desde mi perspectiva, los fragmentos, o sea, los 38 fragmentos que conforman esta novela vanguardista, se encuentran montados a modos de una película. A pesar de que el lenguaje empleado por Adán es sumamente metafórico, la estética grotesca, esperpéntica, expresionista, futurista, surrealista, cubista, se visualiza en cada fragmento, pero en esta ponencia me voy a limitar solamente a la estética grotesca. Por ello, considero que los fragmentos, es decir, capítulos de la novela en cuestión, son similares a una estampa, a estampas cinemáticas. Apelamos a este nombre a partir de la producción de una serie de cuadros, a partir de la producción de una serie de estampas cinemáticas de la pintora española Maruja Mayo. Por ello, muchos críticos afirman que la casa de cartón casi no tiene argumento, y esta afirmación tiene sentido hasta cierto punto, porque cuando hay transgresión lírica en el esquema narrativo, es decir, en el esquema estructural de la novela, predomina el discurso antes que la historia. Esta última afirmación, bueno, pues yo la observo en toda la novela. Sin embargo, a mi juicio, la novela de Adán tiene argumento, el cual responde a un determinado género innovador, la novela vanguardista, que se produjo pues en los años 20, lo que pasa que fue ningunidad, ahora vamos a detenernos en eso, más adelante. En síntesis, el argumento de la casa de cartón trata de las evocaciones subjetivas de un artista adolescente, poeta, innominado, paseante, al estilo flanero. El que tiene la mirada literaria, el que todo lo que ve, el que todo lo que observa, siempre le va a sorprender, y a partir de su subjetividad va a construir, bueno, poesía, en este caso. Por un lado, evoca a su querido amigo Ramón, que es el personaje que muere a temprana edad, a sus amores adolescentes, siendo el más destacado el del personaje Catita, su percepción acerca de la vida, de la muerte, el amor, los adultos nacionales y extranjeros, y por el otro, destila su visión crítica correspondiente al sistema político, económico, social y cultural de principios de los años 20. Así también, toda la novela se encuentra subvertida con el sentido del humor altamente irónico. O sea, en toda la novela la ironía está presente. En el contexto de los años 20, los escritores de Hispanoamérica produjeron muchas novelas y hacían añicos a los esquemas de las novelas tradicionales. Paralelamente a la novela de la tierra, paralelamente la novela de la tierra era la que predominaba en el ámbito oficial. Desde mi punto de vista, las novelas vanguardistas fueron relegadas por la crítica oficial de aquel entonces, puesto que se caracterizaban estas vanguardistas por contestatarias e irreverentes con el sistema político, social y cultural interante. Rufino Blanco Fombona, según indica Hugo Verani, llegó a proponer una fórmula que describía las novelas vanguardistas que en su momento se hacían llamar nueva novela. Entonces, tenemos la siguiente fórmula propuesta por Rufino Fombona, con respecto a este tipo de novelas. Cinematógrafo, más poemita, más tontería, menos talento, igual novela. Como podemos observar, en esta fórmula hay desmerecimiento, la descalificación que Fombona irónicamente propone con respecto a las novelas vanguardistas, conocidas en aquel entonces como la nueva novela. A mi juicio propongo, para la novela vanguardista La Casa de Cartoon, la siguiente fórmula. Humor, humorista, más irónico, más satírico, más paródico, más prosa poética, transgresión lírica, novela, más cinematografía, más absurdo, más talento, igual La Casa de Cartoon, novela. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Aquí estamos observando el predominio del humor en toda la novela. Pero hay no solamente un solo tipo de humor, sino diferentes tipos de humor. Por ejemplo, el humorístico, que se caracteriza por ser más amable, el irónico, que ya es un poco más punzante, el satírico, que es muy crítico, el paródico, que es básicamente un texto de segundo grado, caricatoresco, la prosa poética, que la podemos observar en poemas Anderbund. Anderbund. La cinematografía, el absurdo y el talento, tan como resultado La Casa de Cartoon. Estos son los elementos innovadores, desde mi punto de vista, que caracterizan particularmente a la novela vanguardista de Adán. El humor, elemento clave como transgresión y subversión, la prosa poética, la transgresión lírica, la cinematografía. Ya que los 38 fragmentos resultan a modo de un montaje cinematográfico. El absurdo empleado a través de las imágenes lúdicas, y claro está el talento y la generalidad de Adán para producir una obra literaria, una obra de arte como es La Casa de Cartoon. Por otro lado, la estructura interna de la novela se constituye por la sucesión de los primeros 25 fragmentos metafóricos, porque todo es metáforo, articulados al modo de un montaje cinematográfico, en el que se da una elipsis en el discurso de la historia y aparece el fragmento 26, o sea, los famosos poemas Anderbund, que se caracteriza por ser un conjunto de epigramas y cuya función es darle una pausa a la historia de la novela para continuar con el fragmento 27 e indicar que Ramón, el entrañable amigo del narrador, ha muerto. Uno de los rasgos que llama la atención en esta novela es el humor por parte del narrador. En tal sentido afirmo que el tradicional recurso retórico de la ironía transgrede el sentido semántico de las oraciones, creando imágenes traviesas, disparatadas y absurdas. Además, el narrador se vale de los géneros tales como la sátira y la parodia para darnos cuenta de su percepción subjetiva del mundo que lo rodea. En ambos géneros se percibe la transgresión del recurso retórico de la ironía. Sin embargo, al darse la transgresión de la ironía, en todos los fragmentos estamos ante una novela vanguardista donde el humor ha subvertido como estado de ánimo en el recurso retórico de la ironía y en consecuencia en los géneros como la sátira y la parodia. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la sátira como en la parodia encontramos el elemento irónico. Bueno, para ampliar un poquito este panorama del humor, vamos a remontarnos, vamos a apelar, apelo a Mijail Bajtín en la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Si bien es cierto, se encuentra focalizado en la obra de Joabela, expone históricamente la evolución de la risa a partir del análisis de la manifestación festiva por excelencia, es decir, el carnaval. Para entender el humor en el ámbito literario es necesario tener en cuenta la literatura cómica popular. Por otra parte, la risa popular es el campo menos estudiado de la creación popular. Sin embargo, su importancia eran considerables durante la Edad Media y el Renacimiento. El mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial, al tono serio, religioso y ritual de la época. Acota Bajtín. Los festejos del carnaval con todos los actos y ritos cómicos ocupaban un lugar muy importante en la vida del hombre medieval. Según Bajtín, estas fiestas se desarrollaban en las plazas y calles durante días enteros. Durante los carnavales se celebraban además la fiesta de los bobos, la fiesta del aso. Asimismo, señala que casi todas las fiestas religiosas poseían un aspecto cómico popular y público consagrado por la tradición. En el caso de la fiesta del templo, eran seguidas por ferias y un rico cortejo de regocijos populares en los que se exhibían gigantes, enanos, monstruos, bestias. Lo mismo ocurría con las fiestas agrícolas como la vendimia que se celebraban en las ciudades. Vamos a ver, fíjense ustedes aquí, el combate de Don Carnaval y Doña Cuaresma de Peter Pratt. Fíjense aquí, aquí tenemos a Don Carnaval y aquí tenemos a Doña Cuaresma. Como pueden apreciar ustedes, acá no se nota, tal vez no se nota muy bien, pero vamos a darle un zoom a Don Carnaval y a Doña Cuaresma. Como pueden observar ustedes, acá hay una sátira, hay una crítica con respecto a la vida que se vivía en aquel entonces, pero en el tiempo medieval, en la época medieval y en la época del Renacimiento, tanto la risa como lo serio formaban parte de un todo, estaban conjugados, no estaban separados. Entonces acá observamos a la figura de Don Carnaval, miren, fíjense ustedes, está representado por un hombre obeso, sentado, no sobre un asno ni sobre un caballo, sino sentado sobre un tóner de vino. Y fíjense lo que tiene, a modo de brocheta. Tiene la cabeza de un cerdo, un pollo, luego tenemos acá morcillas y acá tenemos a Cuaresma, a Doña Cuaresma, toda pálida, vestida de religiosa, mostrando unos peces y aquí tenemos a dos religiosas que le están jalando. Y detrás viene gente que la acompaña y aquí observamos, pues, por ejemplo, a gente tuyida. No se nota muy bien, pero si se hace un zoom a cada una de estas, a cada una de estas escenas, podemos ver el sentido del carnaval, al que se refiere Fájti. Entonces el humor carnavalesco es una naturaleza muy compleja, se relaciona con el humor festivo. La risa carnavalesca es patrimonio del pueblo, todos ríen, la risa es general. En segundo lugar, es universal, contiene todas las cosas y la gente, que el mundo entero se muestra cómico y es percibido, considerado en su aspecto jocoso, en su alegre relativismo, porque mientras que unos están disfrutando, otros están mendigando, otros están comercializando, otros están discutiendo, otros están jugando, otros están confesando, porque acá hay un sacerdote que está confesando, por ejemplo. Aquí están las señoras religiosas que se les conoce como beatas. Era un todo. Entonces, este tipo de risa es ambivalente. Por un lado, alegre y llena de alboroso. Por el otro, burlona, sarcástica, es decir, negaba y afirmaba, amortiguaba y resucitaba a la vez. Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que ésta se burla de los burladores, es decir, nadie se excluye del mundo en su evolución. En esta risa, el pueblo y el mundo en evolución se complementan, renacen y se renuevan con la muerte, anota Martín. El carácter utópico y de cosmovisión de esta risa festiva se dirigía contra toda concepción de superioridad. O sea, según esta perspectiva, según esta cosmovisión carnavalesca, nadie es superior a nadie. En polvo eres y en polvo te convertirás. Por otra parte, esta concepción del carnaval fue evolucionante. Si bien es cierto, hasta el siglo XVI se tenía en cuenta que el carnaval era las óscares de la moneda, la risa, la vida y la muerte. Posteriormente, ya en el siglo XVII, se excluyó a lo cómico de las cuestiones serias, porque se pensaba que a través de lo cómico o a través del humor carnavalesco no se podía expresar las verdades que dirigen a los hombres. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a lo que es el humor. Nelly la Beatriz Sosa realiza un deslinde semántico acerca del término humor. Apelando a la terminología, el humor es un término que proviene del latín humoris, humoris, humores del cuerpo humano, de donde pasó a significar en la Edad Media el genio o condición de las personas que se suponía ha sido causada por los humores vitales. Estos a su vez eran cuatro, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. El estudio se explica cómo antiguamente la personalidad de cualquier ser humano estaba conformada por estos cuatro humores, de los cuales sobresalía uno frente al otro. Y ese era el que determinaba la personalidad y el físico. Por ello, los estados de salud, eucracia y enfermedad, discracia humana, se atribuía al adecuado o inadecuado equilibrio de los humores mencionados. En síntesis, la palabra humor designa estado de ánimo de una persona habitual o circunstancial que le predispone a estar contenta y mostrarse amable, o por el contrario, a estar insatisfecha y mostrarse poco amable. Es decir, refiere a una actitud subjetiva de carácter general, que matizada en uno u otro sentido, todos los seres humanos poseemos. Por otra parte, Sosa apela a fundamentos de la estética de Theodore Lips. Y en este tratado se delimita tres tipos de humorismo. El humor humorístico, el humor satírico y el humor irónico. Vamos a pasar a ver en qué consiste cada uno. El humor humorístico tiene que ver con la relatividad de las cosas, el irónico con lo absurdo del mundo y el humor satírico con el debe ser. Es decir, critica para que haya un cambio. En cambio, el humor irónico no, simplemente se burla y ahí queda todo. Y en cuanto al humor humorístico, se burla de la relatividad de todas las cosas, pero desde una perspectiva mucho más amable, para no enojar a nadie. Ahora vamos a ver aquí la concepción del humor en España. ¿Y por qué hablo de la concepción del humor en España? Porque en la Casa de Cartón se ve mucha influencia del humor español. Enrique Javier Poncella, en Ideas sobre el humorismo, considera lo siguiente. El tema del humorismo, atención, el tema del humorismo y del humor ha sido tan zarandeado por los solventes y por los insolventes que su sudenunciado ya provoca el bonde. Fin de la cita. Sin embargo, le resulta imposible rehuirlo y para explicarlo establece tres realidades del humorismo. Uno, que el humorismo no es una escuela definida. Dos, que no es privativo de las razas del norte, ni mucho menos de Inglaterra. Tres, que en el caso particular de España, la chispa racial del humorismo ha saltado siempre en Castilla. Y dista mucho de ser cosa moderna. Fin de la cita. Con respecto a las tres realidades expuestas por Javier Poncella, considero que la primera se relaciona con el concepto etimológico del humor, como estado de ánimo. La segunda realidad la advierto como una forma de expresión de cada pueblo condicionada por los factores socioculturales, políticos, económicos y geográficos, que en alguna medida influyen en los estados del ánimo del ser humano. La tercera realidad distingue al humor español como acre agresivo, violento y heredero de Cervantes, que vedo, larga, goya y gracia, con respecto al humor inglés. Por lo tanto, la influencia de los excepcionales escritores españoles se manifiesta como sustrato en el humor percibido en la novedad de Martín Ana. Por otra parte, para Ramón Gómez de la Cebana, en su ensayo Humorismos, afirma lo siguiente. Toda literatura en que no hay humorismo tendrá un defecto de tiesura, un defecto declamatorio que la hará no curada y solo cuadro episodico del escenario del mundo, monstruosidad en una sola dirección, aislación de un crimen sobre el conjunto del vivir. De acuerdo con lo expresado por Ramón Gómez de la Cebana, la vida se fusiona de seriedad y de humor. No puede faltar este último. Por otra parte, Gómez de la Cebana concluye su ensayo insistiendo en tres aspectos importantes. Primero, en cuanto a la técnica, el humor forma parte precursora de la rebelión del arte moderno contra la limitación mimética del mundo, por su afán de destrozar, desvariar y recrear la realidad. Segundo, reafirma la premisa filosófica del absurdo, ya que sus procedimientos entrañan un doble juego, su versión cómica y creación poética. Y por último, se traduce en un militante, pero de pacífica disconformidad, con la vida convencional. A mi juicio, Gómez de la Cebana, en líneas generales, concibe el humor como un estado de ánimo generoso, amable, simpático, que subvierte la retórica convencional a través de la filosofía del absurdo. Desde mi perspectiva, esta se relaciona con la percepción de la incongruencia sostenida ya por el filósofo Ochovenau. De este modo, en síntesis, para Gómez de la Cebana, el humor es básicamente absurdo. Entonces, aquí es lo que estamos observando. En la Casa de Cartón existe toda esta tradición, todas estas influencias. En primer lugar, Francisco de Quevedo, este gran poeta español, influyó en el pintor Francisco de Goya, porque los cuadros de Goya, si ustedes observan, pueden ingresar al Museo del Prado y ver los caprichos, por ejemplo, de Goya. Son una crítica bastante aguda hacia el momento histórico en el que vivió. Ellos influyeron en Ramón Gómez de la Cebana. Y Ramón Gómez de la Cebana, que influyó en la estética de la Casa de Cartón, en Martín Ará. Veamos aquí, de manera rápida, una comparación entre las greguerías, que viene a ser el aporte literario de Gómez de la Cebana, que básicamente se caracteriza por la metáfora y el humorismo. Y, bueno, pues un fragmento de la Casa de Cartón. Bueno, el tema aquí es el huevo. ¿Qué nos dice Ramón Gómez de la Cebana con respecto al huevo? Dice, si se cierran los ojos frente al sol, comprobamos que estamos hechos de yema de huevo. El huevo frito es una ola en miniatura. Una ola con que. ¿Qué nos dice Martín Ará? Yo temía tus confidencias, siempre demasiado sinceras. Para que tú no hablaras, yo recordé en alta voz una tarde remota, que, como en el chascarrillo, era un gran huevo frito. Un sol de ojo villánite y en relieve, casi en la periferia de un cielo de porcelana acuoso y accidental. Por otra parte, vamos a revisar rápidamente la percepción crítica con respecto al humor, desde diferentes críticos, pero en esta oportunidad me voy a seguir solamente en base a dos. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estamos bien de tiempo. Sí, perfecto. Entonces, veamos aquí. Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariatí presentaron La Casa de Cartón en el escenario literario a través del prólogo y colofón, respectivamente. Sánchez escribió el prólogo en 1928. En este, el crítico considera a Martín Arán ser distinto de Rafael de la Fuente Benavides, porque Rafael de la Fuente Benavides es un hombre de piel. Sin embargo, advierte la semejanza entre ambos, el recato y el gesto modoso. Asimismo, Sánchez indica las influencias en Adán. En primer lugar, menciona a Marcel Pro, de quien aprendió cierta delectación parsimoniosa al describir, por otra parte, de Joyce, un acento delatador de sacristán. Líneas después, Sánchez afirma, cito, Felizmente, la ironía, la lectura y el cigarrillo le abroncaron un tanto la voz aflautada y la vocación pastosa. Fin de la cita. El crítico rápidamente indica características de la personalidad adolescente de Adán. Estas, en alguna medida, se perciben de manera conjugada en la novela en cuestión. Desde mi perspectiva, el recato y el gesto modoso en sentido figurado corresponden al estilo, es decir, al sustrato arroco e irónico que se advierte en la novela, ya que en ella se detecta la influencia, por ejemplo, de Francisco Quevedo. Además, Sánchez, en el prólogo, cataloga de vanguardia a la persona de Adán. Cito. De la fuente es la vanguardia, por su humorismo, por su deportismo en el estilo, pero este afán de hacer literatura y frases acusa cierto decadentismo distante del ritmo ruberiano, pero no por eso menos decadente. Lo decadente es aristocrático, siempre, pero hay un vanguardismo de lo decadente, y este es el que practica Martín Adán. Fin de la cita. En esta acotación de la fuente es la vanguardia por su humorismo, por su deportismo en el estilo, Sánchez personifica en el joven escritor de la fuente a la vanguardia, y a Martín Adán como el que practica el vanguardismo de lo decadente. En este sentido, Sánchez resume las características de la vanguardia en la figura de Adán. En palabras de Octavio Paso, haciendo referencia al romanticismo y la vanguardia, nos dice, en ambos movimientos juveniles, el yo se defiende del mundo y se venga con la ironía o con el humor, por armas que también destruyen al que las usa. En ambos, en fin, la modernidad se niega y se afirma. Fin de la cita. En efecto, la ironía y el humor es lo que se destaca en el estilo de Adán. María Tigui, por su parte, escribió El Colofón en 1928, y en esta cota, por un lado, que, cito, Martín Adán no es propiamente vanguardista, no es revolucionario, no es indigenista, es un personaje inventado por él mismo, de cuyo nacimiento he dado fe, pero de cuya existencia no tenemos todavía más pruebas que sus escritos. Fin de la cita. Por otro lado, María Tigui afirma, cito, la literatura de Martín Adán es vanguardista porque no podía dejar de serlo, pero Martín Adán mismo no lo es aún del todo. Fin de la cita. En la primera afirmación, Elamauta sutilmente critica la carente posición ideológica partidaria de Martín Adán. En la segunda, advierte la posición artística del joven escritor y poeta en el contexto histórico de los años 20. Con respecto al humor, María Tigui sostiene lo siguiente, cito, En la casa de cartón hay un esquema de biografía de Barranco, o mejor, de sus veraneantes. Si la biografía resulta humorística, la culpa no es de Martín Adán, sino de Barranco. Martín Adán no ha inventado a la tía de Armón, ni su bata, ni su negrita. Todo lo que él describe existe. Tiene las condiciones esenciales del clásico. Su obra es clásica, racional, equilibrada, aunque no lo parezca. Se lo siente clásico, hasta en la medida en que es un antirroman. Fin de la cita. María Tigui destaca la individualidad del personaje de la novela a través de su autor, Adán, por el hecho de retratar los defectos, vicios, tontería, estupidez de los personajes de Barranco, a través del empleo del humor e iranía. Asimismo, Edamauta destaca lo clásico en esta novela. Desde mi punto de vista, lo clásico corresponde al sustrato de lo barroco y lo romántico, pero subartido por el humor. Ahora vamos a pasar a lo grotesco. Bueno, la palabra grotesco proviene del italiano grota, que básicamente significa gruta. Para hablar de lo grotesco, me voy a ceñir a la teoría planteada por Wolfgang Keiser en el libro Lo grotesco, su realización en literatura y pintura. Bueno, Keiser investiga y reflexiona acerca de los cambios decisivos en la connotación de dicha palabra. Tales cambios ocurren en las primeras centurias de su historia, afirma el crítico, cuando el término técnico pasó a ser una palabra significativa y a corresponder con una categoría estética referida a actitudes creativas, es decir, relacionadas con lo anírico, a contenidos, a estructuras y a efectos. Por ejemplo, carcajadas, repugnancia, terror. Observemos esta imagen. Este es un fresco del infierno de la iglesia de San Petronio, cuyo autor es Giovanni da Modena. Lo monstruoso tenemos aquí. Impresión le causa esta imagen. Por aquí, aquí tenemos también el jardín de las delicias del bosco, pero este es más simpático, ¿no? Aparentemente es más simpático. Bueno, la primera parte nos representa el jardín del Edén, aquí nos va representando la lujuria en su máxima expresión, y por aquí, en el lado derecho, tenemos el infierno musical. Tenemos la mezcla de elementos orgánicos e inorgánicos. O sea, todo se ve muy bonito, pero aparentemente, pero si nos detuviéramos a analizar cada uno de los elementos que conforma este tríptico, entonces podríamos ver más detalladamente la estética grotesca. Bueno, entonces, a ver. Seguimos. No obstante, Keiser sostiene, siguiendo el criterio válido, que lo grotesco solo puede ser experimentado en el acto de su recepción. El infierno musical. ¿Qué impresión le causa a ustedes el infierno musical? Bueno, dice, Wilhelm Butch, según Keiser, sostiene que las estructuras grotescas de las obras no se admiten sin una ulterior matización, la que acerca lo grotesco al mundo de lo cómico y lo humorístico. No hay duda, de Keiser, de que al determinar las estructuras propias de lo grotesco, también estamos obligados a referirnos a nuestra percepción. No podemos prescindir de Keiser. De repente, a algunos esto, a ver, esta imagen les causa espanto, ¿no? O animadversión. Y a otros, de repente, les parece divertido. Por eso, el Keiser dice, también depende de la percepción del receptor. Entonces, la estética grotesca, como acabamos de ver, se caracteriza por el empleo de lo monstruoso, de los vegetales, de los utensilios, de la mezcla de lo mecánico y de lo orgánico, de las marionetas, entre otros. Por ello, consideramos que lo grotesco en la casa de cartón no se caracteriza por sus imágenes terroríficas. Yo no considero que en la casa de cartón haya imágenes terroríficas como esta, por ejemplo. Más se aproxima a esta. Si dibujáramos los fragmentos que se presentan en la casa de cartón, Martín Adán se va después del humor y todo lo que es terrorífico, todo lo angustioso, lo enmascara con el humor. En el fragmento número 35, acá tenemos otra imagen sobre la locura, porque la locura también es un elemento de lo grotesco. Fíjense ustedes, la loca Mej representa a una mujer con muchas necesidades que baja al infierno y le roba a los demonios todos sus alimentos. Miren, vemos acá un hombre árbol. Miren la boca de este hombre, qué cosa es. Esto también es grotesco. Vamos al fragmento número 35. El narrador personifica a una esterilla para referirse a una mujer conservadora, considerada por el narrador una beata reprimida en su sexualidad. Cito, dice, la esterilla está sentada en la madera de la silla, con la más austera decencia, como en la iglesia o en una conferencia sobre la higiene doméstica, el busto y los muslos en ángulo recto, ella ha eliminado de sí misma el vientre, los senos, las piernas, por vergüenza. Los brazos no sabemos por qué, el rostro por decencia. Ella ha impedido el pecado, restándose una dimensión. Por eso nosotros imaginamos a la esterilla, dos ascéticas, libideces redondas, como un risito de pelo en la frente para ahuyentar los malos pensamientos, con una sola cana en el moño, de la can negra, para recordar la muerte al mirarse en el espejo, con un lunar en la punta de la nariz, no sabemos para qué, con una calculatoria latina en los labios para evitar las palabras inútiles. Entonces acá estamos observando la cosificación de una mujer. En esta imagen, esta imagen no resulta monstruosa, pero sí sumamente burlona y grotesca, porque humaniza a un objeto, una esterilla. La imagen de la mujer conservadora, deata, reprimida en su sexualidad, es ridiculizada a través de la cosificación. Esta imagen femenina, por otra parte, contrasta con otras imágenes que aparecen en la casa de cartón, que representan a las mujeres desinhibidas, generalmente son las adolescentes, entre las cuales destacan Catita y Lala. Sin embargo, ambos tipos, inhibidas, es decir, conservadoras y desinhibidas, modernas, convivían en el mismo espacio del balneario barranquino, en la ficción de la casa de cartón. Por otra parte, tenemos a los animales y vegetales en lo grotesco. Lo grotesco presenta a sus animales favoritos. Keiser menciona los siguientes, serpientes, lechuzas, ranas, animales nocturnos, animales que reptan y habitan ámbitos inaccesibles para los hombres. Además, acota Keiser, lo grotesco, gusta de las sabandijas, de los insectos. Esta, esta, en este sentido, los insectos eran considerados animales impuros, indígenas, para ser sacrificados ante los dioses. Por otra parte, Adán emplea animales que vuelan en la casa de cartón, como por ejemplo, la gaviota, y también utiliza insectos. Sin embargo, en el caso de la gaviota, esta ave es degradada con la imagen de la mosca. Cito, a ver, aquí está. Y las altas gaviotas, moscas negras en el tazón aguado del cielo, me dan ganas de espantarlas con las manos. Para él, las gaviotas en el cielo, o sea, imagínense ustedes unas moscas del tamaño de las gaviotas. Realmente, grotesco. Bueno, veamos aquí. Sin embargo, el animal grotesco por antonomasia es el murciélago, un animal crepuscular de vuelo silencioso, extraño en su estado de inmovilidad cuando sus alas cubren el cuerpo y cuelga boca debajo de una viga. El reino vegetal también fue motivo en la ornamentación grotesca, advierte que la perspectiva interpenetrante de los tallos que se entrelazan y se ovillan con una casi inquietante energía, como si se estuviera aboliendo la frontera de lo vegetal y lo animal. También tenemos, por otra parte, los utensilios y las marionetas. Otro de los motivos empleados por el grotesco son los utensilios, capaces de transmitir la sensación de vida propia, la mezcla de lo mecánico y lo orgánico. ¿Recuerdan ustedes la parte derecha del jardín de las delicias? El infierno musical, esa mezcla de lo orgánico y de lo mecánico. Aparecen aviones convertidos en vélulas, gigantes en láminas modernas o al revés, en vélulas como aviones. La visión de lo mecánico es tan usual en el hombre moderno que resulta un grotesco, que resulta un grotesco de la técnica. La fusión de lo mecánico y lo orgánico también se aprecia en la casa de cartón. En el fragmento número 16 tenemos aquí la imagen del tranvía, dice, y un tranvía canta con toda el alma con la guitarra del camino de Miraflores, parada, jaramera, tristona, con dos cuerdas de acero y en el cuello de ella la cinta verde de una alameda que va del aire del mar, tranvía, zambotenorio. Fin de la cita. La personificación del tranvía conjuga lo mecánico que corresponde a la estructura propia del tranvía y lo orgánico a ciertas acciones humanas realizadas por los cantantes y por los músicos. Otros motivos son los cuerpos petrificados, es decir, los petrificados en muñecos o marionetas o autómatas y los rostros congelados en forma de máscara o antifaz. En muchas ocasiones, adverte el autor, se ha podido visualizar estímulos procedentes de las tanzas de la muerte que han pasado a ser parte de los elementos formales de lo grotesco, enriqueciendo sus creaciones. Y en la casa de cartón, bueno, pues tenemos en el fragmento número 14 a un personaje femenino, Lulu. Dice, si las beatas son descritas como brujas, Lulu es descrita con una personalidad cargada de humor humorístico y rasgos correspondientes a la estética grotesca. El narrador inicia la descripción de este personaje de la siguiente manera, dice, cito, Lulu vestía una batita fresca y dura como una hoja de corte. fin de la cita. En esta, captamos la estética grotesca al asociar la batita, que es la hoja de col, con una cabeza humana. Imaginémonos, pues, una cabeza humana y de cuerpo una hoja de col. Con respecto al rostro, el narrador afirma, cito, su rostro de muñeca de solterona tenía los colores demasiado vivos, fin de la cita. En la estética grotesca, los muñecos juegan un papel importante, puesto que se asocia en este caso a lo caricaturesco. Por otra parte, Lulu representa la versión femenina del pasiole. Según Utrera, este es, cito, el representante de lo cómico absoluto, asociado a la inocencia puerir y espontáneo y, por lo tanto, participa de lo mejor de la expresión artística primitiva en su lado más profundo, salvaje e irracional. Su comicidad es garantía de su autenticidad, fin de la cita. Lulu, en este sentido, se aproxima a este personaje que aparece en los poemas en prosa de Baudelaire. Por otro lado, el narrador enfatiza la descripción de Lulu en sentido humorístico, no necesito, Lulu era el terror de las beatas parroquiales, regaba tachuelas en las bancas del templo, llovía el agua bendita sobre los fieles, enamoraba al sacristán, desconcertaba en el coro, pisaba todos los callos, apagaba todas las velas. Y era buena, una almita pura que solo quería alegrar a Dios con sus travesuras. Lulu era una santa a su manera y en medio de aquel rebaño apretado y terco de santas a la manera eclesiástica, la santidad salvaje y humana de Lulu descoyaba como una zarza sobre un sembrío de coliflores. Fin de la cita. La actitud, entre comillas, terrorífica de Lulu al comportarse contrariamente a las buenas costumbres practicadas por alguien que es católico, bueno, me lleva a pensar en la fuerza caricaturesca desde el mundo enajenado que no nos permite orientación alguna, pero se trata de acciones aisladas, es decir, de acciones que amenazan con hacer saltar a pedazos los principios en los que se apoya el orden moral de nuestro mundo convencional y Lulu transgrede el mundo convencional con su actitud. Lulu es una transgresora de los ritos católicos una santa sumamera que sobresale como una zarza entre las santas a la manera eclesiástica. En ambos casos el narrador las cosifica satíricamente haciendo alusión al reino vegetal. Lulu es comparada con un árbol de zarzamora y las cabezas de las beatas con los coliflores cuyo referente corresponde al velo blanco que cubre la cabeza de la mujer devota. La locura La locura también es otra de las características de lo grotesco. Según Keizer en la psique deformada del loco lo humano se torna macaco. Es como si un ello es decir un extraño espíritu un humano hubiera entrado en los hombres. No obstante el encuentro con la locura es una experiencia germinal en lo grotesco. No obstante el encuentro es una experiencia germinal con lo grotesco. Románticos y modernos han recurrido al tema de la locura a la hora de componer sus grotescos. Bueno llegado a este punto el estudioso propone que lo grotesco es una estructura cito podríamos definir su naturaleza a partir de una expresión que nos ha salido al paso en casi todas las ocasiones lo grotesco es el mundo en estado de enajenación pero necesitamos aún una explicación más porque uno podría definir el mundo de los cuentos de hadas mirándolo desde afuera y tal vez podría decir de él que es un mundo ajeno y extraño pero no es un mundo enajenado porque por mundo enajenado se entiende aquel que en un tiempo nos resultaba familiar y confiado y de repente nos revela su naturaleza extraña e inquietante lo repentino y la sorpresa son términos que pertenecen a lo grotesco en la literatura esto se muestra en forma de escena o imagen en movimiento bueno Adán en el fragmento fin de la cita Adán en el fragmento número 35 construye a través del narrador la descripción personificada de un paisaje loco veamos aquí dice cito la campiña sanguínea de sangre verde verdes tienen las mejillas y los labios algunos caprichos de los figurines también cara gorda del campo con el ojo pardo de un charco que ríe idiota el otro ojo el derecho es el sol en carne viva y sin pupila este paisaje ha estado cinco meses en un manicomio saltando en un pie en un pie y desgreñándose con diez agarfiados dedos negros este paisaje histérico masoquista con antecedentes de sífilis este paisaje osco magullado este paisaje tuerto y sin sexo sobre su pecho como un escapulario raro fetiche la manía de una iglesia la lluvia aquieta el paisaje loco y de la cita en esta imagen animista del paisaje loco el narrador manifiesta el estado de enajenación de las áreas rurales ante el avasallamiento de la urbanización característica clave del proceso de modernización por otro lado Keiserra nota que otra de las características de lo grotesco es el sentido de lo inquietante del terror según el autor nos asalta porque se trata de nuestro propio mundo resultando la confianza en él una simple apariencia por ello tenemos la sensación de que no podríamos vivir en un mundo de repente transformado de esta manera lo grotesco no se corresponde con el miedo a la muerte sino con el pánico a la vida por consiguiente a la estructura de lo grotesco pertenece la abolición de todas las categorías en que se funda nuestra orientación del mundo es un mundo enajenado con agudo sentido del humor y sesgos o grotescos el narrador en el fragmento número 7 nos presenta su particular concepción acerca de su orientación del mundo dice acá a ver ¿qué pasó? abrí otro bueno voy a leerlo aquí dice yo soy ahora el hombre sin raza y sin edad que aparece en los tratados de geografía con la ropa ridícula con el rostro sombrío con los brazos abiertos orientando hierbas de tinta china y nubes carbonadas el arralo roto paisaje del grabado acá el oeste el norte en esta pared en el sur a mis espaldas por aquí se va al Asia por aquí al África todo lo que está más allá de la sierra o del mar se acerca de pronto meridiano a meridiano en un hombre por sobre las aguas morenas de la calzada el turco es el levante y el occidente apretado haz de latitudes la cara española los pantalones franceses la nariz romana los ojos alemanes la corbata búlgara el fardo ruso la inquietud judía si vamos por el este asciende la enumeración si por el oeste ella desciende la cara o Pekín alegría arémica de la tela azul al asomar por los ajineros de bordes pardos del hule negro el campo sarpullido de huacas en la boca abierta de los jirones penumbra de garuga que cae árboles con pájaros mojados para algo el mundo es redondo y mire fíjese cómo termina después de presentarnos esta orientación del mundo enajenada irónicamente termina diciendo para algo el mundo es redondo estas imágenes resultan una abolición de la orientación del mundo convencional así también observamos que las imágenes acerca de la orientación del mundo son graciosas disparatadas absurdas pero no terroríficas por consiguiente lo grotesco percibido en estas imágenes no causan pánico hacia la vida por el contrario representan una forma de resistencia a seguir viviendo ya que para algo como dice el narrador irónicamente el mundo es redondo en otras palabras perfecto puesto que la imagen de la redondez desde los presocráticos se ha sido asociada con la idea de la perfección el mundo enajenado siguiendo la explicación de Kaiser no nos permite ninguna orientación pues resulta absurdo cito el artista grotesco no puede ni debe procurar un sentido a sus creaciones porque tampoco le está permitido desviarnos del absurdo fin de la cita en el proceso creativo el mundo enajenado tiene su origen en la mirada de quien sueña o sueña despierto los artistas del pasado dejan constancia en las poéticas románticas y surrealistas que la mirada onírica es la más dotada para captar lo real y la más adecuada para la creación de las formas duraderas el final de la novela de Adán en el fragmento 38 en nuestro juicio resulta un final enajenado monótono muy lungo porque representa la imagen de una ciudad a punto de ser exterminada cito repentino soplo de aire frío nos cambia la vida tú desapareces a cada instante de mi conciencia y al volver estás cálida como el sombrero o un libro que olvidamos a pleno sol cuando huimos a la sombra la calle ancha nos abre los ojos violenta hasta lo lévanos y cegarnos todo el pueblo se arrastra postes árboles gentes calles a las orillas de este arroyo de frescura y brisas del mar en el horno del verano humean las casas de masa de pan y se requeman por debajo ya no vienes tú a mi lado una hora sacristana apagó el sol con la caña de un sauce y seis campanadas de acero y temiza dijeron sencillamente ritualmente maquinalmente ya se acabó el bochorno el estarnos quietos el fastidio el cerrado la sombra inevitable de esta misa de cuatro horas fin de la cita en esta imagen se yuxtapone en imágenes de un pueblo cuyas casas se han oxidado por la monotonía del sol y sus habitantes extinguiéndose y refrescándose a través de la brisa del mar más aún es un final que insinúa un eterno retorno porque el narrador durante toda la novela se cuestiona a sí mismo y el entorno en el que vive no se percibe la evolución emocional de éste en la mayoría de los fragmentos se refiere burlonamente a todo lo referente a la religión católica sin embargo la novela termina haciendo alusión a una misa un acto religioso de gran importancia espiritual para un creyente católico sea ortodoxo o no la expresión latina y temiza él se empleaba en la despedida del acto litúrgico de la misa cuyo significado es y dos la misa terminado actualmente los sacerdotes cuando terminan la misa dicen podemos ir en paz demos gracias a dios o sea es el equivalente indica a los asistentes que cito ahora somos llamados a llevarlo al mundo o sea la fe en cristo a convertirnos en testigos de su vida en el mundo los testigos de la nueva vida tras habernos acercado a la eucaristía debemos salir al mundo como cristóforos portadores de cristo y neumatóforos portadores del espíritu seguidamente debemos luchar para hacer que no se extinga la luz recibida porque en la misa se realiza el sacrificio en cuento de cristo y todas las personas que tienen fe y son católicas y han cumplido con todos los preceptos pueden acercarse a recibir el cuerpo y sangre de cristo por eso es que al final de la misa esta expresión latina siempre se solía decir y actualmente también se dice la versión moderna sin embargo el narrador menciona esta fórmula de despedida pronunciada por los sacerdotes en latín antes del concilio vaticano segundo connotándola con las campanadas el narrador manifiesta el humor satírico puesto que cosifica metaliza la voz del personaje sacerdote a través de las seis campanadas en este sentido percibimos la enajenación del narrador al concebir un pueblo desapareciendo a medida que va culminando el sacrificio de cristo en la celebración de la misa que a su vez representa la resurrección el triunfo de la vida frente a la muerte recordemos la idea medieval y renacentista del carnaval la vida y la muerte él asiste como oyente al sacrificio encruento de cristo tal vez con la finalidad de encontrar la luz del salvador pero lo único que consigue al término del acto religioso es librarse de lo que considera ritual mecánico sin la espiritualidad que tal vez hubiera querido encontrar ahora como vamos el tiempo tengo tiempo ya no podemos ir terminando para pasar a las perfecto perfecto bueno entonces en resumidas cuentas para Keiser básicamente lo grotesco vendría a ser cito la realización de lo grotesco supone el intento de conjurar y exorcizar las fuerzas demoníacas de nuestro mundo en resumidas cuentas en síntesis como hemos podido observar en la casa de cartón entonces se conjuga muchísimo el humor irónico humorístico paródico pero también se observan sesgos como hemos podido ver en los fragmentos sesgos de la estética grotesca y bueno pues los invito a que lean la casa de cartón si no lo han leído completo leanlo y si han sentido que de repente cuando estaban leyendo no entendían bueno pues simplemente hay que tener paciencia con este simpático personaje narrador que es un adolescente y que invita a toda persona que ingrese a su casa siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar escucharlo a través de la lectura claro está escucha bien eso era todo lo que quería compartir con ustedes gracias por su atención muchas gracias doctora Emma Aguilar por su presentación por su gran aporte y tenemos aquí dos preguntas estimada doctora la primera es de Edward Álvarez que dice bueno son dos preguntas de Edward ¿qué papel juegan los poemas Underwood en la casa de cartón? ¿también podemos leerlos siguiendo los matices grotescos? esa es la primera pregunta ya ¿qué papel juega? bueno dentro de la novela como decía hay una elipsis hay unas anticipaciones tenemos que tener en cuenta aquí lo siguiente que en primer lugar Ramón es el amigo del narrador personaje le lleva dos años porque cuando empieza la historia el personaje narrador innominado porque no tiene nombre siempre dice yo yo según bueno dice yo no se identifica con ese nombre él va dando cuenta de sus amigos y en el capítulo número 5 hace referencia a Ramón y dice Ramón estaba muy frustrado vamos a tener acá un momentito capítulo 5 para que se den cuenta ustedes cómo nos va dando indicios de lo que pasa con Ramón vamos a ver acá capítulo 5 2 3 4 5 ay Dios mío yo estoy pero estoy súper míope qué horror a ver mejor porque me saco los anteojos a ver a ver esa parte bueno acá nos dice acá está él era un fracasado a los 16 años ay lo que le había acaecido casi llora lo impidió una solterona en bicicleta o sea qué le pasó a Ramón estaba enfermo tenía alguna enfermedad grave había embarazado una chica no nos dice el narrador qué es lo que pasa después va avanzando la novela y cuando se refiere a la tía de Ramón nos dice la tía de Ramón volverá en el siguiente verano pero Ramón no volverá no nos dice por qué no volverá y después aparecen los poemas Underwood en el fragmento número 26 y vamos enumerando pero antes de que aparezca el fragmento conformado por los poemas Underwood el narrador se encuentra con su amigo Lucho y le dice él cuenta Lucho cuentos de Quevedo copulas brutas maridos súplitos monjas sorprendidas simplesas casas di lo que se te ocurra juguemos el psicoanálisis persigamos viejas hagamos chistes todo menos morir ya nos anticipa aquí con la palabra morir la muerte de quién la muerte de Ramón entonces después de el capítulo después del fragmento número 25 el narrador no nos dice nada de Ramón absolutamente nada y aparecen los poemas Underwood que se deduce lo ha escrito Ramón entonces los poemas Underwood juegan como un papel de una elipsis o sea no nos dice qué pasó qué pasó antes de los poemas Underwood solamente nos va dando indicios ya nos va diciendo el narrador qué pasa con Ramón algo terrible le había sucedido pero no nos dice qué es entonces luego viene aquí los poemas Underwood que es como una pausa en todos los acontecimientos de esta novela luego de esta pausa luego de esta pausa en el capítulo en el fragmento número 27 nos dice murió Ramón murió Ramón cuando ya no le quedaba sino el rastrero y agobiado placer de mirar por debajo de los asientos en los lugares públicos cine, vía, etcétera dice Ramón murió mirar por debajo de los asientos Ramón se volvió un fumador viciosísimo o sea de qué murió Ramón no nos dice de qué murió Ramón el narrador nos da la libertad y precisamente esa es una de las características de las novelas vanguardistas que nos permite construir el significado nos da determinados elementos a través de los cuales nosotros podemos inferir deducir y construir qué es lo que pasó con Ramón se enfermó de tuberculosis qué pasó con él porque tosía mucho porque también en el fragmento en el que describe a la señorita Müller nos dice que la señorita Müller se enamoró de Ramón pero Ramón no se enamoró de la señorita Müller incluso este narrador innominado que es un lenguara ingresa al sueño al mundo mírico de la señorita Müller a través de su imaginación y dice pues que la señorita Müller soñó a Ramón vestido de fraile con la luna de barranco en la mano y empezaba a toser fuerte fortísimo entonces nos va dando indicios de que Ramón al parecer tenía alguna enfermedad y por eso en este sentido los poemas Sanderboux bueno forman una parte una pausa ¿no? para darnos a conocer la capacidad creadora satírica irreverente de Ramón porque Ramón en los poemas Sanderboux básicamente es un es un héroe es un flaner es un paciente que va caminando por las calles y va observando todo lo que sucede pero fíjense ustedes que es tan delicado la voz poética de poemas Sanderboux que no se burla de los obreros pasan los obreros resentidos por la tarde no pasan los obreros resentidos con los ojos y con la tarde aquí está si pasan los obreros con los ojos resentidos con la tarde y con la ciudad y con los hombres o sea no nos se burla entonces o tampoco se burla del obrero sin trabajo entonces él sabe en qué momento utilizar o lanzar su carga humorística sobre todo para criticar los vicios que él observaba los vicios la tontería la inmadurez los prejuicios de barranco de barranco de aquel entonces ahora si podemos analizar esto desde la perspectiva grotesca claro que sí porque por ejemplo acá nos habla de dice el mundo me es insuficiente es demasiado grande y no puedo desmenuzarlo en pequeñas satisfacciones como yo quiero pero aquí hay una parte aquí en los poemas Sanderbilt donde nos dice el deseo de los grandes hombres que desean ser grandes perros y de los perros que desean ser grandes hombres entonces acá estamos viendo la enajenación del mundo lo absurdo entonces sí se puede analizar desde una perspectiva grotesca por ejemplo cuando dice a ver rosa dura y magnífica de las calles de la ciudad sin inquietudes estéticas por ella se va la policía por ella se va con la policía la felicidad la policía gafa de las ventanas es un secreto de costureras no hay más alegría que la de ser un hombre vestido tu corazón es una bocina prohibida por las ordenanzas del tráfico acá vemos la cosificación a tu corazón es una bocina después dice límpiate de entusiasmo los ojos los automóviles te soban las caderas volviendo volviendo la cabeza cree tú que son mujeres viciosas así tendrás tu aventura y tu sonrisa para después de la cena o sea observamos aquí estamos observando una imagen grotesca ¿por qué? porque se está personificando a un automóvil 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 es un sustantivo masculino sin embargo el poeta le está le está le está asociando con las mujeres viciosas entonces aquí hay absurdo y hay la relación entre lo mecánico y lo orgánico entonces sí se puede analizar desde una perspectiva perspectiva desde la estética grotesca los poemas antes no sé si te he respondido a tu pregunta muy bien muchas gracias doctora y una última pregunta para terminar en esta noche dice es una pregunta un poco más personal Orlando Bardales dice cuando leí la casa de cartón me llamó poderosamente la atención esta línea mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras me sorprendió la ternura del autor a usted qué sentimientos le produjo leer por primera vez la obra ya mira gracias qué interesante pregunta qué simpática pregunta mira yo la casa de cartón la leí a los 18 años pero la primera vez que leí ese fragmento número 10 mi primer amor a mí no me causó ternura lo leí del libro de secundaria de mi hermana porque me gustaba estar ojeando los libros de mis hermanas mayores entonces leí ese fragmento y la verdad es que a mí no me pareció tierno yo dije pero este chico qué malo cómo le va a decir eso a su enamorada y me dejó pensando la quiere o no la quiere pero si la quiere cómo se puede burlar pero también parece que la quiere pero también parece que no la quiere porque se burla demasiado y no ha tenido unas y no ha tenido varias entonces cuando tenía pues 10 años me dejó así perpleja no dije qué le pasa o sea no la entendí pero cuando lo leí ya a los 18 años ya pude entender pues que se trata pues de un chico de un adolescente normal lo que pasa es que los chicos son así pues así son así son así son duros burlones con las chicas unos más que otros porque hay otros chicos que también son bastante delicados simpáticos pero hay chicos que son bastante irónicos y es su manera de querer es su manera de querer y eso fue lo que me causó cuando ya estaba adolescente me pareció gracioso y me pareció terrible es terrible porque desde la perspectiva de los hombres bueno pues supongo que les parecerá normal les parecerá gracioso tierno pero a mí no me pareció nada tierno ese es mi punto de vista nada tierno pero sí irónico y sí me dejó pensando que era un chico que necesitaba mucho afecto y por consiguiente su manera de vengarse de todas las enamoradas que lo habían dejado era pues este burlándose utilizando el humor básicamente eso muchas gracias estimada doctora por su respuesta y agradecemos también al público por las preguntas planteadas a la doctora por la exposición por su participación aquí y muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de la semana de la literatura los invitamos a que nos acompañen mañana también para la última sesión a la misma hora nos vemos y que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes muchas gracias hasta luego gracias a todos